buenas buenas mi gente un gran saludo y una gran bendición a todos por igual miren aquí estamos vamos a hacernos un taquito y quiero compartirles algo que pero vamos a hacernos antes de empezar ya se la saben un delicioso cafecito para arrancar el día bien calientito y buenas buenas a todos por igual café bien calientito hacemos el día echamos un taco y arrancamos miren el día de hoy estoy ahorita les digo de qué es lo que estoy preparando ok pero para eso quiero preparar una salsita casera bien facilita mira mi salsita la voy a utilizar todo uso para la casa bien facilito mira tres jitomatitos ya lavaditos un toque de orégano sal y levantamos un toquecito el sabor con este ya clásico tenemos aquí 16 a 15 chiles de estos orientales que ya lo he dicho que no pican mucho ok pero si te dan sabor a tu salsa un toquecito de cebolla blanca acá por este lado yo ya tengo calentando lo que es este nuestro sartén con un toque de aceite y así estamos arrancando para hacer nuestra salsita el día de hoy así que ponte cómodo y te comento un poquito así que arrancamos en 3 2 1 vámonos bueno mi gente pues ya estamos aquí vamos a arrancar como ya te dije el día de hoy vamos a hacer una salsita casera como siempre utilizando muy pocos ingredientes y ahorita te digo el por qué la voy a hacer porque la necesito mira como ya te dije al principio del vídeo sartén aceite caliente correcto arrancamos con los chilitos mucho cuidado tenemos un toquecito de cebolla y tenerle respeto a la cocina no sé por qué salto agua tenía fácil vámonos por los tres jitomates y esta es una salsita bien facilita nada del otro mundo no quise cortarle ahorita que salto porque quiero que te des cuenta que en la cocina muchas de las hueses suele pasar mira qué fácil qué tristeza me cargo por dentro toquecito de sal a la sal al gusto vámonos por unos siete minutitos y así estamos arrancando el día de hoy ok mira ya pasaron unos 8 9 minutitos vamos a pagarle y esta va a ser nuestra salsa recordando que al principio del vídeo cuando eche los chiles salto aquí no le tengan miedo a la cocina tenganle mucho respeto hay que procurar tenerle mucho respeto a la cocina más no miedo que son accidentes que pasan pero se pueden corregir ok ya lo que procede con mucho cuidadito recordando que está caliente si quieres dejar que enfríe un poquito mucho mejor ok así la licuadora toda nuestra cebollita jitomate chilitos y cebollita mira qué fácil recordando que aquí tenemos este ya clásico que no vamos a decir nombres porque ya se la saben con las marcas captado en cámara muy poquito no mucho muy poquito recordando que ya le echamos sal cuando estaba en el sartén he captado tapamos y como siempre les he dicho ponemos las cosas en su lugar toquecito de agüita y así llevamos a licuar solita mire osan por mi memoria sus juramentos sus falsedades sus falsedades que para mí siempre fueron verdades las mamás así rustiquita machacadita una salsita nos quedó nuestra salsita esta salsita casera todo uso para unos blanquillos unos frijolitos o así en una tortillita miren nada más ahora lo que vamos a hacer vamos a aromatizar nuestra salsita con un toquecito de orégano así en una tortillita miren el orégano a las salsas créeme que le va muy bien no le tengas miedo al orégano nada más bien perfumada aromatizada vamos a mezclar muy bien y ya está nuestra salsita la llevas al centro de la mesa y ahí agárrenle unos burritos unos frijolitos unos huevitos unos taquitos esta es tu base tu salsa ok les platico ya así rápidamente el por qué hicimos la salsa el día de hoy mira aquí ya tengo unas tortillitas calentándose calentándose y aquí viene lo bueno aquí en el horno tenemos trabajando ahora sí que unas carnitas al horno y barbacoa al horno esto es para el trabajo para la chamba para la vendimia pero pues quiero creer yo que las carnitas con mucho cuidadito ya deben de estar no y si mira solita se despedaza que chulada vamos a sacar un pedacito mira nada más ay canijo mira no te miento ahí lo que la cámara mira estas carnitas ya están lo que voy a hacer vamos a retirarlas y la barbacoa vámonos por una hora más después les digo cómo es que yo las preparo estas carnitas y estas barbacoas cien por ciento caseras hechas en el horno mira honestamente ni cuchillo necesitamos y estas carnitas al horno una vez que las llevas a la plancha todavía levantas mucho mucho sabor mira agarramos una tortillita que por cierto vamos a apagarle no quiero las tortillas doradas toquecito de carnita esto es para probar ok que es lo que vamos a vender que es lo que tenemos siempre prueben salsita y llevamos al taco mira nada más que más le puedes pedir la cocina tan fácil que es cuando te incorporas y la entiendes mira así que pues a disfrutarlo así que pues con permisito así de fácil las carnitas y la pura salsita no necesita más ok eso quiero creer yo cafecito en mano y con permisito todo el tiempo me acerco a la cámara con todo respeto mucho respeto mira una mordidita para retirarnos la salsita ay quedó muy rica esta salsita no es nada del otro mundo chile cebolla y tomate y vámonos pa que te la complicas una más y con el esquillo es mío y ahorita lo que voy a hacer como ya miraron las carnitas ya están en su punto y ahorita lo que voy a hacer las voy a sacar del horno y ahorita cheque la barbacoa y quiero creer que en una hora más la barbacoa ya está lista las dejamos afuera que enfríen un poquito y las incorporamos en su lugar ok pero yo lo que te traje el día de hoy a que si se puede hacer una salsita 100% casera hecha en casa con un delicioso cafecito así que mi gente para los que ya saben donde trabajamos donde nos ubicamos recuerden que ya este no es un anuncio ni nada no es pagado ni nada porque ya ven que el youtube nomás está mirando a ver que esta invitación se las hago de corazón el sábado la pelea ya saben quien va a pelear ahí vamos a estar vendiendo este nuestros taquitos vamos a estar listos porque al parecer va a haber lleno total en el salón de baile ok así que me gustaría que fueras mucho una buena cervecita miras la pelea unos buenos unos buenos taquitos y así de fácil ay que rico taquito bueno mi gente nos vamos a ir nos vamos a retirar una vez más muchísimas gracias por ser parte de este tu canal ya que este canal como puedes ver lo único que te ofrece es cocinar con muy pocos ingredientes no vamos a quitar del renglón porque no queremos que la cocina la cocina perdón se nos complique ok yo siempre he dicho la cocina honestamente lo digo con el corazón en la mano la cocina no debe de ser nada complicada ok cero complicada nosotros mismos nos lo complicamos queriendo inventar lo que no sabemos queriendo impresionar no a la cocina simplemente entrale con respeto con amor y con cariño así que nos vamos y nos retiramos no no ya no 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 pra